No me dasis marker, no me dasis marker Viene machico Si viene, ah, me morí por los juegos Ya murió uno, murió uno, murió uno, murió uno ¿Le está? Si Ok, tengo el otro Si es cierto ya, ahí está, ahí está Ahí va Ok, voy a activar el botón No, no No, no Ego, te Mierda Oh, murió, murió, murió A huevo Ha pasado tanto tiempo ese que hicimos esto Cambio la pena aumenta por qué No, no cambies la pena Un testículo en tu boca Recarguen, eh, muy importante Recarguen sus tarjetas porque a mí se me olvidó la primera vez que hicimos a Miss Ah, despertamos para ir a la escuela, me chan todos 6, 5, 4, 3 No, no cambies esa manera No, ya vámonos Ya vámonos El Juan tirando las granadas Cuidado Más que chico Más que chico Mira habla como negro Va a agarrar en el máximo y me si no es Yo no tengo balas pero va No, no va a agarrar como el samba Va a derecha entonces Derecha, derecha, derecha Amérita el isman Están tan atentos de este objeto de mierda eh Safia amarillo Tona mucho en escuchar el Salgan de ahí güey, no es que sea el deber No, pero no solo me escuches a mi También está tan atento ese güey, cuando mueve los brazos Es cuando te va a lanzar Bolas Ahí va, ahí va, ahí va A huevo, ya aprendí a esquivar las bolas Y Juanfra, Juanfra ya aprendí a esquivar las bolas Yo no, cabrón ¿Qué te hizo, fi? ¿Meterito? ¿Meterito? Ah no Ah puta madre, me quedé viendo como nos poneaba sus mierda Ah no, no No mame güey Fueron dos seguidas, fueron dos seguidas, yo estuve reviviendo a Safia y en el otro A ver, 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 a ver A ver Terima Uy, fue así todas A ver, estaba ok, ah sí No, no lo revivian, porque a ver si lo fuman mientras los reviven Sí es ese eres fuerte Y jueves a mierda Me iba a deslizar para adelante y justo me llegaron las bolas de adelante ¡Feliz Dormito! ¡Cuidado! Saffy porque... ¡Ríbilo arriba! ¡Ríbilo arriba! ¡Saffy te quiero mucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Apruche! ¡Esclaro, esclaro, esclaro! ¿Esclaro? Si, si, se salgué al lugar ¡Ahí! Y la bola. Ese. ¿Deberito? ¡Deberito! Nunca lo he visto. Ahora el directo a Sofía Amarillo. Directito a Sofía Amarillo. Buena puntería tiene eso. Molas, molas, molas. No veo, no veo aquí, no mefis. Hay un Max Amo, Max Mesa, agarra. No, estoy haciendo el movimiento, que es ese güey. Moro, moro, quítase. ¿Cuántas vidas tiene? No te murió súper rápido el eslocho. No te murió súper rápido el eslocho. ¿Qué le entendí? No. No. No te atores, penejo. Te confío en mi vida, te confío en mi testículo y la lección. No te atores, penejo. Te confío en mi vida, te confío en mi testículo y la lección. No te atores. No te atores. No te atores. Estículos. No, llegamos lejos. Güey, es que neta, o sea, en sí, lo difícil es esa parte de la estatua del desmadre, güey, la parte... Güey, es que no sé qué activar ahí. ¿Sólo podía usar los... escondite? ¿Y Luis qué dijiste? Verga, Luis, no. Ey, lo hicimos ver más fácil de lo que es, eh. No, 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 no. ¿Qué verga estás haciendo? Escríbete, escríbete los subs y mándales un besito, co. ¿Eh? Descríbete los subs y mándales un beso. Hasta luego subs de... ¿Qué besas? ¿Qué besas? ¿Qué besas? Sí lo hizo, verga. Estoy en shock. Ah, shit. Vamos a ir aquí. ¿Qué besas? ¿Qué besas? Oigan, pregúntenme a Broklin si se me oye acá. Sí, si te escucho. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Escupeta. Ah, no, no. Derecha, derecha, derecha. Ya casi no tengo balas de la Kendall. Ok, ok, ok. Espere, espere. No, yo tampoco tengo balas de la P90, así que... A ver, ¿quién va a dar vueltas con él? Porque quiero tomar agüita. ¿Qué? Quiero tomar agüita de... Estoy de... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ya aparece el Max Hammer. Eh, ha salido. Cúrenselo. Denle. No, no. No, no. Ya está. Ey, no hay nadie en el símbolo, the fuck. No, no. No quiero tomar culiante. No quiero tomar culiante. No te vas culiante. Islam, legítimo. Yo soy islamista. Me quemé. Me quemé. Por el rey. Ah, el símbolo, el que tenga el símbolo. El símbolo. Dejen la garantía. Técculos de Liliana. Lenderito. Hacia el zafio amarillo. Hacia nosotros. Hacia nosotros. Ya es, ya es, ya es. Esa no viene así a mi botas. Ahora más. Lo van a hacer directo al símbolo. Ok. Yo prendí este huerta. ¡Le van a bajar las bolas! ¡No! 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 ¡Resarguí, resurguí, resurguí. ¡Ya! ¡Resultime, resurguí, resurguí! ¡Ah, no! ¡Respí, resurguí. ¡Respí, resurguí, resurguí! ¡Ya sube luce! Luso Hazte pa'ca Hazte pa'ca No, no, no Hay slam No, no, no Hay slam Hay slam Hay que ir a revivirlo Hay que ir a revivirlo Hay pisa, hay pisa Islam, 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 Islam El slam El slam y el hoyo negro Es para revivir gente No se puede No se puede No se puede No, ¿cómo? Aguas, se me puso Slashes de mierda Voy a No le pierdan La vista a Mephis Por lo que más quieran Donados de fuego Yo tengo el puto slasher ¡Aaah! No No, el puto slasher, cabrón Si se muere, yo tengo Yo tengo Juego en medio ¿Qué tienes, pendejo? ¿Qué tienes, pendejo? ¿Qué? El resugir Pero no lo voy a hacer Porque ya solo estoy muerto Ok Se alcanza Puto Fuck Ya salió Rino No No, no No, no 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 Se está lagando Se está lagando Se está lagando Se está lagando No No Estuvo chingado Me gustó A mí también Estuvo muy bueno Yo creo que es el que Sigamos más lejos No No Pensaba Si a veces nos movemos Menos ¿Qué pasa? No Yo no voy a jugar Por otro Si los vi Ah pues vi la jugada que hiciste ayer De la Skybreaker Ah lo viste tú también Creo eso El de la Skybreaker A larga distancia Ah long shot Oh